Alias Castro, presunto integrante de Los Pelusos, fue capturado por la policía y el gaula militar en Ocaña. Según las autoridades, esta persona se desempeñaría como cabecilla en el municipio de Ábrego y al parecer sería el encargado de cobrar extorsiones de algunos secuestros y homicidios, entre los que se resalta su presunta participación en el asesinato de César Augusto Osorio, exalcalde del municipio de González, registrado en el mes de abril del año 2022. Este sujeto lleva 11 años en la organización de Los Pelusos y está sindicado de la muerte de tres ciudadanos en Ocaña y en especial el exalcalde del municipio de González. Entonces es una captura importante. Alias Castro tendría una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Gracias por ver el video.